El presidente municipal Enrique Rivas recorrió el área donde se construye la calle Osvaldo Bela González en la colonia Manuel Cavazos Lerma, sitio que servirá de acceso al nuevo hospital general que se edificará en ese sector. La obra es un requisito que pidió el gobierno federal y presenta un 98% de avance y una vez concluida permitirá a las y los neolaredenses ver cómo se construye un hospital de primer nivel donde se les brindará atención médica de calidad. Además, también se adecuó el terreno con los servicios básicos de agua, luz y drenaje para que solamente se inicie con la construcción del edificio. El alcalde destacó que el edificio iniciará construcciones en este año con una inversión de 500 millones de pesos en infraestructura y 500 millones de pesos en equipamiento.